Ese cabrón ni internet tiene, ni internet tiene anormal este. Hay que mandarle, que se yo, un par de pesos de HMobile para apagar internet, morón. Él está bloqueado, eh. Yo no tengo que contestarte. Cabrón, ¿quieres internet nuevo o anormal? Te la boca, Antonio. Yo lo he hecho, los tipos de cabrón. Tienes si quieres, oíste, porque estás malo. ¿Qué es el internet, tú te echado así para recortarte, cabrón? Soy los sándanos. Oye, soy yo, pueblo, ese palo te va a hacer Justin Bieber, el estúpido. Acá está en la boca, ¿qué pasó? ¡Mango! ¿Qué pajo? Bien aborrecio. Si Instagram me saca, me mete para atrás, que estos todos los guayas peñaron. ¿Qué pajo? Tú sabes lo que tú hiciste, así que cálmate. ¿Qué fue lo que yo le hice? Refréscame la memoria. Por tu culpa es que estamos aquí. Por tu culpa es que estamos aquí y que el problema sí es público. Tu culpa con un grupo sincero es culpa tuya, cabrón. Espérate, cabrón. Tú lo que te pones es estar especulando cosas y después estás llorando ahí. ¿Qué especulé? Dime, ¿qué especulé? ¿Qué especulaste? Que habí un disparate por ahí, entonces yo me metí. No, 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 porque tú no estás diciendo nada a la gente. Es que con nombre y apellido, bolón. ¿Qué apellido de qué puñita? Será tú la otra Ana María Polo, lambebicho. Dime las cosas como son. Dime las cosas como son. Dime las cosas como son, dale. Dime las cosas como son tú, sincerito. Que especulé, que especulé. Cuando le escribiste sí o sí a Rosalba. A la mujer de calor le escribí. Yo soy un hombre, Betis. ¿Qué carajo tiene que ver que tú eres un hombre? Tú eres un puerco. No, yo soy un hombre. Y te abandona a tu amiga, te abandona a tu amiga, te abandona a tu amiga. Yo me entiende, baby. ¿Qué carajo soy yo? ¿Qué carajo soy yo? Bueno, le está todo en la libertad. Tú no puedes en serio, Vito. Tú no puedes en serio, cabrón. Yo no sé que estaba en eso. Tú siempre quieres hacerte el más gracioso para que la gente se vea de ti. Ok, pero es que tú tienes que entender. Tú tienes que lidiar con mi situación. Yo no tengo que lidiar con nada, cabrón. Eres tan malo, eres tan malo que... Oye, eres tan malo que creíste que la lovia de Carol no se lo iba a decir porque eres más malo labioso que... Yo lo que le escribí fue... Mira... La misma novia de Carol le dijo... Mira, Carol... La misma novia de Carol le dijo... La misma novia de Carol le dice... Mira, Carol, y este bobolón que está en el grupo no es para todo. Ella no le dijo eso, lambebichito. ¿Y qué carajo me dijo? ¿Y qué carajo me dijo? Que da feo, cabrón. Que da feo. Tú las quieres todas, cabrón. Tú estás, cabrón. No, no es que las quieras todas. Tú las quieres todas, cabrón. Le escribiste hasta a ti, lambebicho. Le escribiste hasta a ti, cabrón. Lo de TV mío. Hasta a ti le escribes por dien, canto de lecho. Nosotros somos amigos de negocio. No, pero papi, no. Tú no hablas de negocio. El negocio tuyo es... ¿Por qué tú estás en conas conmigo? ¿Por qué tú estás en conas conmigo? Si TV yo soy amigo de negocio. No, no, no. Yo no estoy en conas contigo. 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 ¿Por qué tú estás molesta? Estás malo tirando labia. ¿Cómo que por qué canto, mamabicho? ¿Cómo que por qué? Pero mira esta cómo me habla a mí. Claro, claro. Es que ya peor me dijiste tú en el grupo, cabrón. No vas a aquí porque hay 5.000 personas metidas. Escucha lo que te voy a explicar. TV y yo somos amigos de negocio. Tú y yo no somos amigos de sangre. Somos amigos de leche. Lo que le gusta es llamar la atención. Lo que yo te digo. O sea, con Marco a mí me cuesta. Eso no le pasa que el cabrón quiere tomar. El secreto es que van a dejar a Carol por él. El secreto es que van a dejar a Carol por el manatea andante este. Parece una balsa, cabrón, de ahí, de Isla Verde. Bebicho.